Estos hombres que trabajan incansablemente son los responsables de los avances en la colocación de concreto hidráulico en el tramo 2 y 3 de la nueva autopista al Puerto de la Libertad. El proyecto inicia desde el kilómetro 22 en el municipio de Zaragoza y finaliza en el kilómetro 35 de la carretera litoral. Contempla la ampliación de la calle a cuatro carriles y un bypass. Y el avance consolidado a la fecha es de cerca del 37% de avance. En algunos tramos esto significa que ya estamos llegando a la finalización de la capa de rodadura. Quienes reciben esta noticia con agrado son los conductores y es que ahí pasan más de 20 mil automovilistas diariamente. Bueno me parece bien porque así uno puede transitar más libremente para pasear con la familia a fines de semana. Esta importante obra se enmarca en el programa de infraestructura vial estratégica para los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y La Libertad a través de los fondos Yucatán por 144.7 millones de dólares. El 45.6% es donado por México. Es muy alentador ver como Salvador avanza en materia de infraestructura para mejorar sus comunicaciones y para acceder a la capital. En la ampliación de la carretera y el bypass, según el MOP, se invertirán 101.7 millones de dólares y la obra se pretende entregar en enero del 2019. Carlos Lima, Telenoticias 21.